El día 30 de agosto se cumplen exactamente los 100 años de la inauguración del hospital de los Márquez de Linares. Hospital que ya desde 1905 empieza a construirse por deseo expreso que había dejado en su testamentaría don José de Murgues de Olí, el Márquez de Linares, que destinó un millón de pesetas para la construcción de este hospital, un millón de pesetas de principio de siglo y una renta anual vitalicia de 48.000 pesetas. Después de muchos avatares, que no vienen al caso ahora, 15 años después se inaugura, el 30 de agosto de 1917. Y ese es un edificio por el que ha pasado, no alcalde, todo Linares y media comarca. Su función principal, lógicamente, no ha sido otra que la que le ha dado ese valor. Aparte del valor arquitectónico, monumental, de la obra, de la crista, que es la presencia benéfico asistencial que ha tenido en nuestra ciudad durante estos 100 años. Y con ese motivo, pues desde el Archivo Histórico Municipal y a petición del área de turismo, quisimos sumarnos con una muestra documental y gráfica e integrarla en el discurso museográfico que el hospital de por sí ya posee, con elementos recuperados de la antigua farmacia municipal, elementos litúrgicos, aparte de esta maravillosa capilla. No sé si necesitáis algún dato en concreto sobre algún documento en concreto o significativo. Si os digo que he hecho una selección de entre 11.800 documentos que tiene la serie de sanidad. Y bueno, al final son 16, me ha parecido que los más representativos de estos últimos 70 años los que se incorporan. Aparte de una muestra gráfica, fotográfica, desconocida hasta ahora, pues por gentileza de Tomás Cerón Cumbrero, del yerno de José Espejo, se encontraban en negativo y estas fotos todavía no habían sido positivizadas. Y han visto la luz aquí, ahora. ¿Puedes contar algún documento que se ha...? ¿Documentos? Pues documentos tenemos desde el primer contrato que el ayuntamiento suscribe con el patronato de los marqueses de Linares para regular la beneficencia municipal, porque hay que decir que este hospital, con ser un hospital municipal, atendía a los enfermos benéficos que sufragaba, que se sufragaba desde el ayuntamiento y a los enfermos. Y además hay esa distinción en los propios libros de registro de enfermas, a los que llamaban distinguidos. Curiosamente, entre los distinguidos se encontraban también los mineros, los miembros de las Fuerzas Armadas, del reto y de la Guardia Civil. Supongo que el incluir a los mineros, estamos hablando ya a partir de 1917, de 1917, es sencillamente incluir a un grupo de población que está cubierta por un seguro médico, de alguna manera por algún tipo de prestación laboral en caso de enfermedad, por un seguro de enfermedad. El resto, el resto, de luego, se tenía que echar en manos de la beneficencia. Y hay un dato curioso del año 55, creo que es, que el ayuntamiento se tiene que, y ese documento está aquí también, se pone mano a la obra para reformar el censo de beneficencia. Es que habían inscritas 7.000 familias. Dice el informe que representaban el 90% de la población. O desde documentos del cura párroco de Santa María y a la sazón patrono del hospital, pidiendo al ayuntamiento que incremente la cantidad destinada por enfermos y por estancia por día, de 7.50 a 10 pesetas. O tenemos también la compra y el presupuesto del primer aparato de rayos X portátil que tuvo el hospital. O cuando en el año 72 el hospital de San José y San Raimundo se incorpora en la red de hospitales generales de España, pues las tarifas de precios de intervenciones o el reglamento de beneficencia, como digo. Y cosas curiosas también, que bueno, que no he querido emitirla. En el año 31, diciembre del año 31, pues el ayuntamiento le está pidiendo a la superiora del hospital que en 24 horas retire las imágenes religiosas que hay en las distintas salas del hospital. O el primer libro del año 26 que tenemos, el primer libro de entrada y salida de enfermos o estadísticas. Un conjunto de facturas también muy significativos. Bueno, pues nos da idea de dónde se compraba, a quién se compraba, qué se compraba. Gracias.